Hay un debate en la sociedad argentina que construyó en la ley de humedales la expresión o la herramienta o la síntesis, una herramienta como síntesis de un proceso que pretende resolver un problema enorme que es el de la destrucción de estos humedales que además no lo dije pero lo tenía ahí anotado, todos los científicos, las investigaciones del mundo los organismos internacionales, la convención a la que adhiere la República Argentina entre otros países dan cuenta de la destrucción de estos ecosistemas. Y creo que una ley de estas características, de esta importancia, de esta gravitancia en términos productivos, ambientales y sociales requiere de una profunda discusión para que efectivamente logremos la mejor ley, una ley de consenso, una ley que logre equilibrar las diferentes voces, los diferentes sectores para que sea una ley aplicable, una ley viable que pueda implementarse. Es un tema trascendente, para muchos se juega el futuro, acá estamos hablando de cuestiones ambientales y no estamos hablando del triple impacto, la gente, el ambiente y la producción, nosotros pretendemos compatibilizar todo eso.